Chicos, vamos con más noticias de Barcelona, vamos a ver qué es lo que ha dicho ante la prensa el presidente de la gestora del FC Barcelona sobre la situación económica y sobre la posible fecha de elecciones y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos con esta cuarta parte de las noticias del Barça de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que uno de los jugadores que más está sonando para un futuro en el FC Barcelona es David Alaba, uno de los culebrones de este año 2020. A raíz de la pandemia del coronavirus está siendo la incertidumbre en lo que se refiere a la posible continuidad de David Alaba de 28 años en el Bayern de Múnich, después de haber conquistado el triplete con los bávaros. Da la sensación que el polivalente futbolista vería con buenos ojos un cambio de aires, clubes de la talla de Real Madrid, Manchester City o FC Barcelona llevan tiempo pendientes de la tesitura del internacional con la selección de Austria en el Allianz Arena. Hansi Flick, técnico del auténtico dominador de la Bundesliga, confía en que la dirección deportiva del Bayern sea capaz de alcanzar un acuerdo satisfactorio con el zaguero. Sin embargo, atendiendo a la información manejada por BR24 Sport, el cuadro de Múnich podría haber arrojado la toalla en las negociaciones con el de Viena. Según la citada fuente, Herbert Einer, presidente del Bayern, se habría decantado por retirar la propuesta de ampliación de contrato para el bueno de Alaba. Cabe recordar que su vinculación en la entidad bávara se extiende hasta mediados de 2021, así que no sería de extrañar que Madrid, Barça o City agilizasen las gestiones en los despachos anticipándose en su contratación. Siguiendo con lo publicado por BR24 Sport, la finalidad del Bayern de Múnich era resolver este asunto cuanto antes, antes de concluir el mes de octubre. Un asunto que habrá que seguir con lupa durante los siguientes meses y es que no cabe duda que sería un gran refuerzo para la defensa del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Tusquets sobre la actualidad ugrana y es que Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora del Barcelona, después de que Josep María Bartomeu presentase su dimisión, compadeció este lunes ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática a través de los canales oficiales del club. El primer punto como no, la fecha para conocer el nuevo presidente del club. Al respecto comentó, convocaremos las elecciones a la presidencia del Barcelona en torno a las fiestas de Navidad. Hemos decidido convocar elecciones en el término más corto posible, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Proponemos un calendario de trabajo para que el proceso electoral se haga con las máximas garantías de seguridad sanitaria. Dedicaremos todos los recursos para organizarlo a la altura de esta institución, pero necesitamos que se vote con todas las garantías. También se refirió a los últimos rumores que apuntaron a una posible entrada en concurso de acreedores, comentó ahora mismo no. A esta comisión gestora no le tocaría tomar esa decisión, el club tiene muchísimo futuro. Hay en la mesa posibles acuerdos, esperanzas a medio plazo para remontar y no con tanta dependencia del estadio como hasta ahora. Todos los que forman parte de la estructura deben saber que la situación económica del club no es cómoda, es compleja. Tenemos que actuar en dos líneas, bajar gastos y sacar ingresos que hoy no existen. Hay una absoluta incerteza de los ingresos principales del club. Evaluamos que para equilibrar hay que hacer unos esfuerzos de unos 300 millones de euros. No podemos dedicarnos solo a clasificar las facturas. Esta comisión ve factible con la ayuda de todos, implementar medidas para paliar estos efectos negativos e implementar un plan para incrementar ingresos y bajar los gastos. Y esas decisiones podrán ser reversibles. Si la próxima directiva quiere dejar atrás lo que hagamos, ¿podrá hacerlo? El presidente de la comisión gestora se reunió con el entrenador Ronald Koeman y aprovechó la rueda de prensa para felicitarle por su valentía por apostar por los jóvenes. Nuestra masa salarial es la más elevada de Europa, es lo que dijo Tuskets. Además con vistas al próximo mercado de fichajes de invierno. Tuskets fue rotundo y comentó el Barça podrá fichar si antes se vende y si hay dinero. Por tanto chicos, esto es lo que comentó alrededor de la situación económica del club. También habló de las elecciones y es que comentó que serían alrededor de Navidad. Al respecto dijo, hemos decidido convocar las elecciones en el periodo más corto posible de tiempo, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. En este sentido informó de que se ha formado un grupo de trabajo para que se puedan hacer estos comicios. Que está formado por el sindicato del socio Joan Manuel Traiter, por la comisión de transparencia y por la comisión de disciplina. Este grupo de trabajo propondrá un plan de trabajo coordinado con las autoridades sanitarias. Tuskets siguió explicando que el club dedicará todos los recursos logísticos y humanos para organizar unas elecciones al nivel que se merece el club. Comentó, aún no hemos tenido ninguna reunión con la Generalitat, pero las informaciones que nos llegan nos dicen que será muy complicado celebrar una votación entre noviembre y diciembre. Y abrió la puerta a la distribución del voto en diferentes sedes, a la vez que descartó la posibilidad de implementar el voto electrónico porque no lo contemplan los estatutos. Por tanto chicos, Tuskets que no ha dado una fecha exacta de las elecciones, pero van a ser alrededor de Navidad en unos dos meses. Vamos a hablar ahora para finalizar chicos, de lo último de Leo Messi. Y es que centrocampista croata del Sevilla y ex del Barcelona, Iván Rakitic, que regresó en verano al club andaluz tras 6 años en el equipo culé, manifestó este lunes que su ex compañero Leo Messi hay que cuidarlo de una manera muy especial. Así en palabras textuales, Rakitic ha terciado en la polémica que rodea estos días al astro argentino a raíz de unas manifestaciones de su ex entrenador Quique Setién, quien ha señalado que hay jugadores que no son fáciles de gestionar, entre ellos Messi. Así comentó en palabras textuales, Quique Setién. El croata recordó que se ha llevado de maravilla con él siempre porque, entre otras cosas, fue de los primeros que le preguntó si necesitaba algo cuando el Barcelona lo fichó en 2014. El mediocentro opinó en una entrevista concedida a la web Mucho Deporte que jugadores de ese nivel son distintos a todos y los demás futbolistas lo tienen que cuidar de una manera muy especial por su capacidad para marcar las diferencias. Comentó, no sabemos si en el futuro vamos a tener la suerte de volver a ver un futbolista como Leo. Por tanto chicos, Rakitic que es muy claro, a Messi hay que cuidarlo de una manera muy especial. Y como siempre nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, si estáis de acuerdo o no con este comentario de Rakitic sobre Leo Messi y que por favor nos lo dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!